mi historia con Eladio Carrión para que ustedes tengan como un background de dónde venimos. Porque ahora uno ve, si tú descubres Eladio Carrión hoy, tú no tienes idea de lo cabrona que está su historia. O sea, si tú has visto la película Forrest Gump, algo así es Eladio, pero sin los problemas mentales. Es un tipo que siempre ha sido bien inteligente, pero ha tenido una etapa de mucho éxito en diferentes cosas. Y digo mucho éxito porque fue una figura relevante en el mundo de la natación. ¡Ale! ¡Ale! Fue una... ¿verdad? Porque te entendió que Ale compitió contra él. Cuando ustedes vean a Ale van a decir ¿Ese tipo compitió con Eladio Carrión? ¿Cuál era el nivel? Pero en natación... Ale se está tardando en llegar, imagínate nada. Sí, imagínate nada dando, cabrón. Este... Fue importante jugando... Perdón, nadando profesionalmente. Creo que nadó en colegial. Fue parte de las ajustas, que es un evento deportivo importante aquí en Puerto Rico. Luego sale Vine, una aplicación de hacer videos creativos y graciosos. Tenía seis segundos. Y este nadador... Era una súper estrella. Dice, ¡Ah, yo voy a explorar esta aplicación! En mi opinión, junto con Daniel El Travieso, se convirtió como en la figura líder utilizadora de esa aplicación. A mí mi favorito era Eladio, cabrón, para los tiempos de Vine. Era súper gracioso. Y yo creo que el Vine que lo llevó a la estratosfera fue uno con Coscu. Sí, que lo está imitando. Y después Coscu le dice, ¡Eh, tú estás imitándome, cabrón! Y eso fue revolucionario, cabrón, como que tú estás imitando a Coscu y lo tienes de frente de momento. ¡Eh, diablo! En seis segundos fue como que, ¡Eh, apuñe! ¿Te acuerdas de ese buen? Sí. Hacho, cabrón. En verdad, ese buen estaba viendo. Eso tiene que haber cogido cientos de miles de videos. Yo me imagino... Yo me acuerdo haber dicho, ¡Dialos, papi! Este pan apretó.